¿Qué es lo que hemos estado haciendo con la policía? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo con la policía? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo con la policía? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo con la policía? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo con la policía? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo con la policía?